Del 19 al 25 de octubre tendrá lugar la novena muestra de cine iberoamericano de Nicaragua, que en varias sedes de todo el país presentará lo mejor del cine de la región. Para conversar sobre este evento se encuentra con nosotros Katy Sevilla, coordinadora general y miembro de ANSI, y el realizador Iván Arguello, quien presentará su película Mujeres de la Frontera en versión remasterizada. Gracias por acompañarnos. Gracias, Júlcalo. Primero que nada, Katy, ¿qué traen de novedad este año en la muestra de cine iberoamericano? Bueno, tenemos siempre novedad, nosotros traemos siempre novedades. El techo con nuestra película inaugural, que es una coproducción Cuba-Nicaragua, el productor es Humberto Jiménez, Nica brasileño, que va a estar presente. Es una película muy buena, que ha estado muy fresca, que ha estado... Hoy me dijo que habían ganado otros dos premios. También tenemos una ópera prima de Brasil, Las dos sirenes, también muy buena, que está dando mucho suceso ahorita en Brasil, que está en sala. Tenemos también, vamos a traer a Morazán, que también está en sala, y que está haciendo la película de Orgullo de Honduras, ¿no? Y va a estar también Hispano Durón, el director. Creo que Morazán es la película que Honduras sometió como candidata al Oscar de la Academia para la edición que viene ahorita, ¿así es verdad? Así es, correcto. Es por primera vez participa Honduras presentando candidatura a los Oscars, junto con algunos países que nosotros ya presentamos. Además, las proyecciones van a ser enteramente en DSP, que es el nuevo formato de proyección comercial. O sea, que se va a ver a como se ve en las películas de Hollywood que se proyectan en los cines. Sí, toda la programación en Cinema Galería, si es en DSP, que son dos tandas, tenemos 6.25, 8.25, y para que no se pierdan ninguno es entrada gratis, hay que ir a hacer campamento a Galería. Hay que llegar temprano para asegurarse de tener su entrada. Sí, y hay que ver las dos tandas. Tenemos muy, muy buenas películas, tanto documentales como importantes, como El Paso, por ejemplo, un documental de Gerardo González, que es sobre dos periodistas amenazados de México que tuvieron que mirar a Estados Unidos. Está también, vamos a tener la película de La Florencia, de Girasoles, que van a estar presentes las muchachas de la Asociación Girasoles. Tenemos varias actividades, tenemos actividades con Iván Arguello, que vamos a relanzar con una copia remasterizada, Mujeres de la Frontera. Aquí tenemos a Iván. Iván, explicándonos qué significa que tu película sea remasterizada. Bueno, eso significa de que ya ha sido pasada, digamos, a un nuevo formato de proyección. La grabación está tomada desde los originales, desde la copia original en 35 milímetros. Yo tuve la suerte, pues, de contar con una copia en muy buen estado, pero además hice una copia nueva en México para enviarla a un festival de cine en Europa. Y entonces tenía esa copia que ha estado depositada en la Cinemateca de la Universidad por más de 27 años. Y está perfecta, pues, bien conservada, bien... Entonces, eso lo pasamos a digital y en el nuevo formato, pues, con que se proyectan actualmente las películas. Eso significa que ahorita la vamos a ver mejor que como fue... De como se proyectó la primera vez. De como se proyectó la primera vez. Ahora, Mujeres de la Frontera, un hito en la historia del cine nicaragüense porque fue la primera producción de ficción en Incine. ¿Eso es correcto? De largometraje de ficción. De largometraje de ficción en Incine. Sí. ¿Cómo te sentís vos al ver de nuevo tu trabajo después de todo este tiempo que ha pasado? Pues, estoy feliz porque, por varias razones. Uno, porque significa actualizar un formato y tenerlo disponible, pues, para el momento actual. Yo recuerdo hace años, pues, cuando yo era muy pequeño, cuando Mujeres de la Frontera se estrenó y después con el tiempo, cuando quise ver las cosas que hizo en Incine, era imposible de verse la película. Sí, pero ahora se puede ver bien. De hecho, traje una escena, seleccioné una escena para el programa. Vamos a compartirla con ustedes al final de la entrevista. ¿Va a haber alguna proyección abierta para que la gente vea Mujeres de la Frontera? Bueno, sí. La presentación es el día lunes 24 a las 8 de la noche. Ahí van a estar Chana Rivera, que es la protagonista, algunos actores del elenco y van a haber varios, vamos a estar varios miembros del staff. Katy, además de las proyecciones en Cinema Galerías, ¿cuántas sedes más tiene el festival? ¿Dónde puede la gente ver películas? Tenemos 12 sedes en 6 ciudades. Vamos a tener programación en la UCA, en la UNAM, en la Fundación Luisa Mercado. Vamos un día también con el productor del Techo. Vamos a tener una proyección especial con chavalos de secundaria, ahí en Mazatepe. Vamos a tener también en la UNAM, en el Centro Cultural de España, hay un día con una película bien bonita, con un documental bien bonito de unos españoles que se llama Tichinda, filmada en Cabo Verde. Vamos a tener programación con aldeas SOS que siempre tenemos y ellos van a proyectar alrededor en el barrio, también donde está Aldeas de Bataola. La gente que nos está viendo, ¿dónde puede encontrar información sobre los días donde se proyectarán las películas y información general? Sí, en el blog de la muestra, que es muestraansi.blogspot.com, ahí pueden verla. También vamos a estar sacando diariamente la programación en la página de Facebook, tanto de la asociación como de la muestra. Muchas gracias, Katy Sevilla, coordinadora general de ANSI, e Iván Arguello, realizador de Mujeres de la Frontera. Gracias a ustedes por la invitación. Y los dejamos entonces con una pequeña muestra de Mujeres de la Frontera en versión remasterizada. No deje pasar esta oportunidad de ver este hito en la cinematografía nacional. Yo no sé cómo van a tapar, Ricardo. Eso de que la Dilla ande encaramada en un chunche de eso. Pero José, mejor callate, que no quiero hablar. Vos, José, solo andas echando a pelear a la gente. ¿A vos qué te importa? Ese es el problema de la Dilla y Ricardo. Se mira fea una mujer arriba de un tractor. Que te bajes de ahí. Que te bajes de ahí. ¿Ese es? ¿Lo tuviste, Adilia? ¡Que te bajes de ese chunche! ¿Qué pasa, Ricardo? Esto se terminó. Dame esas llaves. Que me dé las llaves. ¿Y qué es lo que te pasa a vos, Ricardo? No te metas, Paulina, y regresa al trabajo. Este me quiere quitar las llaves, señor. Dame esas llaves. Me estás poniendo un ridículo y eso no te lo voy a permitir, Adilia. Por las buenas, ahí, déjame esas llaves. El que lleva los pantalones en mi casa soy yo, mi oís. Cuando yo digo que se termina el tractor, se termina. Ahora quieren mandar a ella, ¿se ha visto? Está bien, Ricardo. Vos también te estás volviendo loco. Esto no se va a quedar así.